México en serio, con Alberto Mojica Linares, continuamos. Si estás en Tlaxcala, Tlaxcala, sintoniza en serio noticias a través de tu canal cincuenta y uno de Cablecom. Bueno, ya estamos en la recta final de este espacio de noticias, lucero tal como se los dijimos en el bloque, en los bloques anteriores, el día de hoy compareció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante los senadores de la república, uno de los temas torales que hablaron en la comparecencia fue justamente el tema de la seguridad y el tema también de Michoacán, el tema de Guerrero. Por este llamado que han hecho también los senadores a poder comparecer también a todo el gabinete en pleno de seguridad. Aquí unas palabras del propio secretario de Gobernación. Ejecutivo y legislativo hemos sabido construir acuerdos y sumar esfuerzos en favor de los mexicanos, sentamos las bases que nuestro país requería para desplegar su potencial, es a partir de los acuerdos, del trabajo conjunto y del respeto a las diferencias como respondemos todos a los desafíos que México enfrenta. Y ahora nos vamos del otro lado del estudio con todos los deportes. El velero de la tía Licha, una tradición, disfrutando lo más selecto del mar, pescado a la plancha, sopa de mariscos, revolución de mariscos, cóctel de ceviche, pulpo, camarón, desayunos familiares, domingos, exquisito bufete, el velero de la tía Licha, Nueva Italia y Vicente Guerrero, Cuernavaca, Morelos. Bueno y hoy vamos a hablar también de deportes, mi querido Gilberto Alcalá, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, mi querido Alberto Mojica, amigos de En Serio Noticias Nacional, con el gusto de saludarlos, ¿no? Y estar otra vez aquí. Sí, hombre, que nos anduvimos ahorita. Ya no estabas acá, estabas en las tradiciacas playas de toda la República Mexicana. No, ¿cuánto árbol? Nada más ahí en Oaxaca, por escondido, que por cierto, un abrazo para todos ellos, la verdad que son gente que se porta muy bien, fuimos a Santa Catarina Juquila, una virgen allá, una virgen muy, no, bueno, en octubre viene la gente del Vaticano ya a hacer la, sí, ya oficial, la cosa muy, no sé el término, una disculpa para aquellos que saben de ese tipo de cosas, pero ya oficializar, Que sí es una virgen milagrosa, a eso me refiero. Y estuve por allá, unas fiestas muy bonitas, pero ya estamos aquí para hablar de lo que nos apasiona, la selección nacional, el América, ¿cómo quedó el América? Este... Ah, no ha jugado, por eso no perdió. No jugó, no jugó. Por eso no perdió. Bueno, vamos a cambiar de tema. A ver, vamos a hablar de la selección nacional, jugó contra Chile, el día de hoy contra Bolivia, y Miguel Herrera ha presentado cuadros diferentes, cuadros alternos, hoy lo presentó, pero en términos generales creo que se ha visto bien, ¿no? Yo creo que sí, le falta la contundencia, lo que hemos platicado muchas veces, ¿no? Cepillo Peralta que tiene cualidades sin duda ninguna de un gran goleador, pero falta esa contundencia, tienen llegada, tienen el... Es el mismo, la misma selección que vimos en el mundial, ¿no? De ganas, de entrega, de coraje, de garra, pero no vamos a ver otra selección, no va a cambiar, vamos, en el sentido táctico difícilmente, ¿no? A lo mejor no tan, no tan, este, revulsivos, pero sí más, este, concentrados, más, este, directos, al momento de llegar al arco rival, más contundencia. Sin tanta revolución, pero más contundencia, que es lo que necesita, porque para ganar los partidos no necesita jugarse a un ritmo, este, locas, ¿no? Hay que meter goles, uno más que el rival. Por lo menos, por lo menos, ¿no? Ahora, a ver, si la selección sigue improductiva en cuanto a goleo, ¿crees que eso le afecte, aunque en su equipo esté bien, crees que eso le afecte la permanencia del piojo? Porque hay, hay quien ya está pensando, esa selección está mal, el piojo hay que cambiar... Esta selección con Miguel Herrera está autorizada de aquí a diciembre, y de aquí a diciembre, en diciembre se juntarán los dueños de equipos y tendrán que tomar una decisión. Creo que estos partidos son importantes para ver si hay una cosa diferente con Miguel, ¿no? Sí. Yo sigo insistiendo, los equipos de Miguel son bastante intensos, con mucha intensidad, 90 minutos de entrega, de ganas, de coraje, de garra, hay que ver otras cosas. No creo que con solo eso vaya a alcanzar para mucho más en el próximo mundial, porque hay que pensar en el 2018, que viene Copa América, que viene Copa de Oro, que vienen las Olimpiadas, estoy totalmente de acuerdo, pero vamos a ver si hay cada partido mejoría en el funcionamiento del equipo, que es lo más importante, porque ya sabemos que sí, son garra, entrega, coraje, amígdalas, todo. Ahora vamos a ver el funcionamiento en la contundencia, al momento de llegar, ser preciso, ser contundente, ser llegar, meter un gol más que arriba, no es fácil eso. Eso es lo que hay que pedirle a Miguel que veamos en la selección nacional. Bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Ronaldinho ya está en el Querétaro, ya lo hemos platicado varias veces, pero va a ser una revolución, sobre todo en la taquilla, ¿no? Al momento sí, de entrada sí, sin duda. ¿De entrada y en cualquier plaza de la República? Sí, claro, se habla de que ya por ahí escuché unas declaraciones porque él viene de entrenar, viene de estar haciendo fútbol, que posiblemente contra Puebla juegue un parte del segundo tiempo, el próximo sábado en el Querétaro va a estar lleno. Imagínate ver jugar a Cuauhtémoc Blanco contra Ronaldinho, ¿no? Ahí va a estar, Ronaldinho con Cuauhtémoc Blanco, creo que va a ser un conjunto muy padre, ¿no? A mí me tocó dirigirle a Ronaldinho hace muchos años aquí en Cancún, en la sub-17, un torneo que hicieron hace muchos años en aquel, en aquellas épocas, en el 95, si no mal tengo el dato, y después en Copa Confederaciones le volví a dirigir a Ronaldinho, por ahí tengo algunos buenos recuerdos con él, es un hombre que tiene magia en las piernas para hacer fútbol. Ahora, que venga, que se comprometa y que haga ese fútbol, ¿no? Que tenga el profesionalismo, ¿no? Para llegar a hacer fútbol, y bueno, es un chavo, soltero, libre, sin compromiso ni nada, pues también tiene espacios, dinero, fama, tiene el mundo a sus pies. A ver, mucha gente le dice a Ronaldinho que él se viene a jugar a México, bueno, por el dinero, sí, fundamentalmente, hay que decirlo con puntuera, fundamentalmente por el tema económico. Pero aparte de eso, ¿por qué es una liga en donde él puede cascarear? ¿Por qué es una liga en donde él puede divertirse, puede estar con mujeres, puede estar en la fiesta, y al mismo tiempo jugar fútbol. Y cobrar, una cantidad muy importante. Sin la exigencia de una liga de otro lado del mundo, una liga sudamericana, que va a ser una exigencia mucho mayor. Claro, aquí llega como hoy día, hoy es la parte mediática más importante, ¿no? Del fútbol, de la liga MX. Y después de él, Cuauhtémoc Blanco, ¿eh? O sea, imagínate, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, que también aquí ya, bueno, es un ícono del fútbol mexicano, ya con sus 41 años, creo que sí es importante, ¿no? Que Ronaldinho venga, muestre, que se divierta, eso dijiste, es una palabra importante, Ronaldinho se divierte en la cancha. Ojalá en los partidos lo tome en serio y muestre, ¿no? El fútbol que le conocemos, que le hemos visto durante muchos años. Bueno, ahí está este particular, y las Chivas ya por fin ganaron. Chivas, el fin de semana, bueno. Contra UDG, contra UDG, pero bueno. América va contra UDG el fin de semana, ¿eh? Y vamos a ganar. ¿Será? Sí. ¿Quieres apostar? Va. No, bueno, ahí sea, UDG, la verdad, cada vez que lo vemos, lo vemos, parecía que venía... Cada vez lo veo más raro. Sí, lo veíamos un poquito en ascendente, se escucharon ayer algunas declaraciones de la directiva del equipo de la Universidad de Guadalajara, apoyando a Alfonso Sosa, técnico. Pero, entiendo, a ver, en esta temporada no va a haber descenso, ¿verdad? Hasta la otra. Ah, no, hasta la otra, al término del año futbolístico, de junio a junio. De aquí a diciembre no hay descenso, pero ya en junio del año que entra, mayo, mayo, junio del año que entra, sí. Muy difícil, para UDG muy complicado. En diciembre tienen que traer unos tres o cuatro jugadores. Sí, tienen. Yo no sé si... El próximo partido es importantísimo para Poncho Sosa. Contra América, ya perdió con Chivas 3-0, si América... Y en el Azteca, ¿no? No, juegan allá en Guadalajara. Ah, en Guadalajara. Es allá en Guadalajara. Si América por ahí le pone otro bailecito a la UDG, creo que si está pendiente de un hilo, Poncho Sosa, posiblemente haya un cambio. Pero creo que no es... Y ayer una declaración es bastante buena de la directiva, que no es tanto Poncho Sosa, ¿no? Que saben que el plantel no le alcanzó. De aquí a diciembre tendrán que buscar tres o cuatro refuerzos para que el equipo no sufra de más. Bueno. Miquel Gil, muchas gracias. Como siempre es un placer, Salud. Se lo vemos mañana. Vamos al resumen de noticias. El presidente Enrique Peña Nieto lanza la estrategia Crezcamos Juntos, que otorga beneficios fiscales a quienes se sumen a la formalidad. La bancada de Movimiento Ciudadano solicitó a la Jucopo de la Cámara de Diputados, la comparecencia del presidente nacional de derechos humanos, Raúl Plasencia, por las acusaciones sobre su opaca actuación. El secretario de gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, primer funcionario en comparecer en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, con esta información terminamos lo más relevante en materia noticiosa. Gracias, Lucero. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a todo el auditorio que nos acompañó el día de hoy. Lo esperamos muy temprano, a partir de las siete y media de la mañana, posteriormente tres de la tarde y once de la noche, todo el día bien informado. Recuerden que a esta hora usted está bien informado. Esto fue El Recuento Internacional, Nacional y Local. México en serio. México en serio.